Quizá no supe hablar, cuando te vi, hay algo en tu mirar, que nunca vi. Tu silencio sin piedad, en vez de amor, así cuando quise hablar, alguien cantó, juntos bailando va, alrededor, mientras estaba yo, frente a los dos. Siente que alguien habló, y era tu voz, cuando te acarició, alguien cantó. Y en la oscuridad, de pronto consentí, Que mi orgullo, fue el que te dio, ya ves que sin querer, ya te conseguiré, junto a tu lado, como antes, ya pasó. Quizá no supe hablar, cuando te vi, mi mente controló, mi corazón, me pedió que pagué, puede ser así, y cuando te abrazó, alguien cantó. Cuando te di tu amor, alguien cantó. Chau.